Hola, mi nombre es Javi, soy de España. Hace tres años que me dedico a las manualidades en la primera vez que participo en esta dinámica y quiero dar las gracias. Mi tienda escoge una retroexcavadora marca Bosca y este es con el resultado. Está hecha por la tarde y es un tabla blanca. Mi nombre es Ángeles Muñiz, soy de premios Zacatecas, México. Soy una de las administradoras de este grupo. Para esta dinámica hoy hice este no fue otro paso años, para el cual utilicé esta hambre, fome, algunas plumas, listón, encaje, algunas bolitas. Quiero agradecer a cada uno de los participantes por sus trabajos. Quiero agradecer a mi amiga Macha Porras por la realización de esta dinámica. Saludos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Monterrosa, soy de Puebla, México. Y en esta ocasión para esta dinámica utilizamos las tapitas de la lata. Estas tapitas que a veces luego no las ocupamos o las tiramos. Pues en esta ocasión las reciclamos y creamos este alacrán. En realidad es fácil de hacer, no es muy complicado. Lleva 32 tapitas, más o menos 32-37 por ahí así, dependiendo que tan grande lo quieras. Y pues esta es la dinámica que hicimos para esta ocasión. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. No se olviden de reciclar en latas o cualquier otros materiales y crear arte. Nos vemos en la próxima. Saludos, amigos artesanos. Mi nombre es David Vázquez, soy de Honduras. Soy un artesano del arte en reciclaje. En este momento les vengo a presentar lo que es mi pieza del reto del mes de mayo. Espero les guste, se las muestro. Es un gold rock, un bochito modificado, utilizando las plantillas del Capitán Macías. Espero les guste. Muchas gracias. Hola, soy Karina Videla de Mendoza, Argentina. Hice un trailer para participar en esta dinámica. Le quiero agradecer a Macha Porras y a Ángeles por haberme dado la oportunidad de participar en el grupo y en esta dinámica. Bueno, este trailer está compuesto 80% latas de Coca-Cola. Y el otro resto serían los Yodines. No sé cómo le llaman en cada país. Acá le decimos Yodines en Argentina. Que son las luces que llevan los trailers arriba. Eso lo hice con las fichas de los DVD. Después utilicé lo que trae adentro del cable coaxil. Que son estos, como pelitos, no sé qué material es. Lo utilicé para hacer el radiador. Las ruedas, las gomitas son de correa de lavarropas en desuso. Y después la parte de atrás la hice con las puertas, con su movimiento. Y lo que sería la caja del trailer, eso es cartón forrado con las latas. En el enganche, para poder agarrar el trailer, le puse un tornillo con una tuerca. Y bueno, esto es el trabajo que les presento. Espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Soy de Venezuela. Mi nombre es John Ma Bolivar. Si quiero participar en el grupo, aquí parte de mi colección personal. Como pueden ver y apreciar. Espero que les guste. Hola, hola. Este avión es con envase de refresco. Aquí como pueden ver el breake es para prender la hélice. Si aquí podemos ver la hélice, vea como funciona. ¿Se escucha? Listo. Hay que tratar el breake. Lo voy a jalar para arriba. Para desconectarlo. Listo. Hola, amigo artesano. Saludos desde Colombia. Mi nombre es Leonardo Caicedo. Como siempre, haciendo mis proyectos con latas. En esta oportunidad les traigo una volqueta. Totalmente en lata. Con sus rines personalizados. Llantas en goma. Su platón se le sube. Se le abre su compuerta. Tiene algunos adornos. Aquí se le pueden ver unas herraduras. cornetas, licuadoras, espejos movibles, antenas y varios adornos. Lo hice con mucho amor. Se les quiere mucho. Saludos desde Colombia. Espero les guste. Chao. ¡Suscríbete! 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 de la dinámica, me llamo Hugo de Vinítez, del país de Perú. En esta oportunidad, me presento mi bocho, realizado a base de latas de arruinio, de la bebida que se encallaba aquí del país de Perú. Como pueden ver, este bochito le hice nuevamente con la plantilla del amigo Capital Macías. Como pueden ver, ahí está mi bocho. Con su tubón interiormente, no sé si logran verlo. Ahí está. Bueno, me despido, lo será, hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Hola, amigos. Soy de Paraguay. Soy Fobi Cortega. Esta moto que les presento es hecha en la tita de bus 66. Espero que les guste. ¡Nada, amiga! Colombia a la receiver conDeckera, caray, caray, caractere de Saucer. 牛rón A la flora de那 y launches ECHEL. ¡Gracias! Nuestroições de Marcos Fuera de Baños. zere, caray. y el otro lo hice en aluminio con un poco de imanes ese es como un magnet, como un electroimán eso fue todo Hola, buenas tardes, soy Alejandra Carina Ruarte de Mendoza, Argentina mi dinámica del trailer es la 50% de lata 30 palitos de helado con una base de lata y cartón el frente está hecho con también un 20% de bases de encendedores para cigarrillos tiene un tanque de nafta que simula los cables de freno y una compuerta que se baja y se sube con un tornillo que tiene un imán bueno este es mi trabajo, espero que les guste, muchas gracias Hola, soy Floribet, más conocida como Machaporras soy de San José, Costa Rica y quiero mostrarles el Mazinger que elabore para esta dinámica lo hice con hojas de cartón espero les guste, ahí los voy a dejar con varias fotos del Mazinger ya terminado y agradezco de antemano a las personas que participaron y esperando que en la próxima seamos más saludos desde Costa Rica, Pura Vida